Ellos son los bomberos de Oaxaca. Lo mismo hacen acto de presencia para dar ayuda en situaciones de extremo riesgo que en acciones de prevención de accidentes. ¿Quién no los ha visto sofocando incendios o rescatando personas prensadas en accidentes automovilísticos o también combatiendo abejas africanas? Sin embargo, causó sorpresa en la ciudadanía ver a estos valientes hombres realizando labores de limpieza y pintura en una extensa barda perimetral sobre la calle Nezahualcóyotl, en la colonia Reforma. Esta propiedad repleta de grafitis fue el nuevo punto de trabajo de los bomberos. Una fuente cercana al personal de la corporación informó que la presencia de sus compañeros en el sitio es para difundir los valores universales. Con información de MBM Televisión.